Hoy, para todos ustedes, el charlatán y embustero número uno del internet, tu vendehumos favorito. Los conceptos farsante, timador y mentiroso son parte de su currículum. Él es el único, el gran brujo y astrólogo, Moat Mat Meestak. El día de hoy, la personalidad de cada signo soliacal. Aries. Son las personas que no tienen llenadera. Les gusta la aventura y la cogedera de día, tarde y noche. Compartiendo enfermedades venéneas con todas aquellas personas que tienen contacto. Odian el preservativo. Jamás le pongas un reto porque su libertinaje podría sorprenderte con nuevas ideas. Por lo que la pueden estar cagando una y otra y otra y otra vez, sin temor a volver a cagarla. A pesar de todo esto, los muy muy se sienten líderes. Que dizque porque son el primer signo del zodíaco. Hágame usted el chingao favor, por favor, nada más. Además, este tipo de personas se la pasan dando órdenes y mamando al resto de la manada. Llegando a ser agresivos, tercos e inquietos. Por lo que si quieres aplacar a un Aries, solamente podrás lograrlo metiéndole un buen putazo. Solo uno, pero bien dado. El estate quieto le llaman. Si te cruzas con alguno de ellos, estos hijos de puta, ten cuidado de no ofenderlos. Ya que son impulsores de la generación de cristal. Es complicado volver a hacer las paces con estas personas. Así que si tienes un camarada y te cae bien, mejor párteles su madre de una buena hora antes de que te agarren como su calzón de puta. Y termine siendo su esclavo o puerquito.